El gobierno de la provincia de Buenos Aires no sale del letargo, no lleva adelante acciones concretas que permitan destrabar este conflicto y esto es lamentable. Yo escuché detenidamente al gobernador en la Asamblea Legislativa y lo que pienso es que las palabras del gobernador se tienen que traducir en hechos concretos, porque si no esto se profundiza cada vez más. Estamos planteando un 30, obviamente rechazar el 12 que nos han ofertado ahora, llegando a un 17,8 en enero del año que viene, o sea que eso es absolutamente inaceptable, pero además le estamos reclamando que hagan los aportes de ley a la obra social, que hay corte de servicio, que garanticen el comedor y el transporte escolar, que inviertan en infraestructura, que hay una parálisis muy grande, que le paguen a los docentes que todavía no le pagaron, que han trabajado el año pasado y todavía no le han pagado, o sea que le estamos reclamando una respuesta integral a la crisis que hoy vive la escuela pública en la provincia. Lo que no puede la provincia es esconder la cabeza y decir, o a la política de la resignación permanente. La política precisamente es para transformar la realidad, no se puede hacer la plancha permanentemente y autorresignarse en lo que no se pueden cambiar las cosas. Si hay una situación, el gobernador fue electo por un porcentaje muy importante de votos, o sea, los bonaerenses lo han elegido para gobernar la provincia y para resolver los problemas de los bonaerenses. Esperamos que lo haga. Roberto, bueno, ¿cómo sigue la jornada de esta semana? 48 horas esta semana, el miércoles una jornada de protesta con movilizaciones en los distritos, actividades distritales, y nosotros vamos a acompañar la movilización de Cetera al Ministerio de Educación de la Nación, planteando la modificación de la ley de financiamiento educativo con mayor inversión en educación. Y si esto no se resuelve, no hay cambios, el jueves estamos resolviendo medidas para la otra semana. Por último, Roberto, me gustaría pedirte una reflexión sobre un artículo que salió ayer en uno de los diarios del domingo que hablaba del tema de la escuela privada como alternativa a los problemas que hay con los docentes públicos. Sí, lo que no dice la Nación es la amenaza que están recibiendo los docentes de despido concretamente, que hay muchos subsidios a escuelas privadas que no tendrían que ser subvencionadas. De la Nación hay una opinión favorable a promocionar la escuela privada y desprestigiar a la escuela pública.